¿Cómo están amigos de Facebook? Les saluda Sara Olivares y les voy a dar las condiciones del tiempo para el día de mañana. Bueno, a lo largo de la costa las condiciones están amaneciendo ligeramente nubladas las primeras horas de la mañana. Una densa neblina por la madrugada que se mantiene todavía hacia las 8 de la mañana con una tendencia ya rápidamente también a mejorar el cielo. El cielo con pocas nubes ha despejado y tenemos una temperatura mínima de 20 grados con una máxima alrededor de los 27 grados para el día de mañana con respecto a Lima. Hacia la zona norte de la costa las condiciones vienen mejorando rápidamente. Las temperaturas sobre Piura, tumbes de 30 a 32 grados para el día de mañana y hacia la zona costera sur, el departamento de Ica, Moquegua, Arequipa. Eso mañana podría estar con un nublado y además de una neblina también densa que estaría prolongándose hasta las primeras horas de la mañana. Temperatura máxima para mañana para Tacna, 26 grados Celsius. Las condiciones para la sierra, bueno, en estos últimos días estamos mejorando la zona norte. Amanece con cielo con muy pocas nubes, sin embargo las condiciones hacia la tarde desmejoran totalmente, cielo nublado y por ahí en algunos lugares con algunas lluvias de ligera intensidad. La zona central se mantiene con un nublado, a un nublado parcial mayormente en gran parte del día, mientras que la zona sur también está presentando todavía cielos nublados y además se espera para el día de mañana algunas condiciones de lluvias, sobre todo en las zonas altas de Arequipa, estamos hablando también selva de Puno y de Cusco. Con respecto a las temperaturas máximas para mañana a lo largo de la selva estarían entre los 31 grados a 37 grados que se está dando en los últimos días en la zona de la selva sur, específicamente en Puerto Maldonado. Bueno amigos, este ha sido todo el reporte del tiempo, nos estamos encontrando entonces el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.